¡Hola! ¿Qué tal? En este video quiero mostrarte 5 herramientas que convierten un texto en video. Así que, si eres de las personas que tiene un blog, o tiene artículos, o tiene presentaciones, o textos en Word, o inclusive poemas, ¿sí? escritos, y quieres convertirlo en un video, aquí te voy a mostrar cómo hacerlo de una manera fácil y sencilla, con inteligencia artificial. ¡Bienvenidos! Bueno, la primera herramienta que te quiero mostrar se llama Flicky, y ingresas a ella por flicky.ai. En la descripción te voy a dejar un tutorial completo de la herramienta, y es que esta herramienta es muy poderosa. ¿Por qué razón? Porque simplemente ingresas en ella, creas tu cuenta, ya tienes un texto, y este texto que tú tienes, lo puedes convertir en video, teniendo en cuenta los siguientes pasos. Para ello, lo primero que haces es, vas a New File, o Nuevo Archivo, simplemente seleccionas el idioma en el que tú deseas hacer el video, seleccionas el nombre del video, y vamos a hacerlo directamente. Luego, tomas ese texto, ¿qué pasa? Ese guión, lo pasas por Flicky, y ¡voilá! Todo se te convierte en un video, y lo puedes hacer aquí, cambiar imágenes, cambiar el audio, y lo más bacano, es que la voz que te da el video, puede ser de la misma inteligencia artificial, o puedes también incluir tus propias voces. Si te das cuenta, Flicky tiene una biblioteca de videos y de imágenes, y cada una de estas te sirven para los videos que tú estás creando, pero también puedes importar imágenes propias. Esta herramienta es muy fácil, y esta herramienta requiere de un guión inicialmente, que luego lo pasas y lo transformas en un video. Así que, ¡vamos con la segunda herramienta! Esta es otra herramienta que se llama Picturey. Picturey nos permite crear video a partir de un texto de una manera muy fácil. Al igual que el anterior, ¿qué puedes hacer? Tienes un guión, y este guión que tú tienes, lo vas a pasar, lo vas a pegar aquí, y mira, cuando lo pegas, básicamente, luego comienzas el proceso de transformarlo en un video. Él te lo divide en escenas, y cada escena puede ser cambiada. Si quieres profundizar en el tutorial más detallado de esta herramienta, te lo dejo en la descripción, porque con ella vas a poder crear videos increíbles. La tercera herramienta se llama Vizla, y es una herramienta que descubrí hace muy poco. ¿Cuál es su ventaja frente a las otras? Es que aquí, en este caso, miren ustedes, yo no le voy a dar el guión. Bueno, simplemente le digo, escribe una historia sobre la importancia de los bosques, se la voy a escribir en inglés, y miren lo que va a suceder. Yo en la parte superior, yo puedo crear video, subir, o editar video. Puedo capturar pantalla, ¿sí? A través de captura de cámara, o también, así como me estoy viendo en estos momentos. Sin embargo, como la idea es crear video, miren aquí. Hago clic, y tiene tres opciones. Este, que es el que les quiero mostrar, que es diferente a los demás. Mientras, está este segundo, que habla de qué, de edición de video, y esta es de texto a video. O sea, esta tercera es igual a las anteriores, las que te he mostrado. Pero esta, cuando yo voy de idea a video, y lo selecciono, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo pego aquí mi idea, y la historia la genera en la misma inteligencia artificial. Entonces, yo le escribí, escribo una historia acerca de la importancia de los bosques. Y le voy a probar aquí con generar video. En este botón, y él automáticamente va a hacer su proceso. Bueno, ahora él está haciendo su proceso. Miren, ya me escribió todas las escenas de mi historia. Ustedes lo pueden traducir a español, si lo desean, pero por el momento, aquí aparece en inglés. Y miren, el video se está previsualizando. Las bosques les ofrecían comida y el mundo natural alrededor de ellos. Miremoslo, ¿cómo va? Una vez en un momento,深o en las bosques de una tierra muy larga, vivieron personas que heredaban y respetaban el mundo natural alrededor de ellos. Si se dan cuenta, Es espectacular. No solamente te crea el guión y la historia, sino que además te da los videos. Entonces es genial. Te los entrega ya con edición, te los entrega con movimiento. Y bueno, aquí él generó una historia, y en esta historia, pues termina con un final. Puedes editarlo o puedes hacerle clic aquí en exportar. Entonces tú tomas la decisión. ¿Cuál de las tres anteriores te gusta más? Esta tiene sus restricciones que trabaja totalmente en inglés. Bien, tú puedes manualmente cambiarla a español, pero necesitarías también grabar la voz. Entonces, por ahora, estas van en mi top tres de herramientas, pero vamos con una que para mí me parece impresionante. Y se las voy a compartir porque es más de video animado. Esta herramienta que es Steve.ai, como les decía, es impresionante. Miren las opciones. Yo puedo pasar un guión a un video, un guión a animación, lo cual es diferente. Es la que vamos a probar. Puedo incluir un link de un blog y él me lo pasa a un video, o un blog a animación. Y de esa manera yo puedo ya construir contenido a partir de un guión. Excelente, ¿no? Es una herramienta poderosa. La recomiendo. Entonces, para este ejemplo, voy a tomar esta que dice Script to Animation, pulso Start, y básicamente me va a cargar la herramienta de animación. Aquí escojo la opción, el formato, una categoría que yo desee. ¿Para qué? Para un anuncio, para un video explicativo. Un video explicativo me sirve. Listo, hago clic. Y miren, aquí me aparecen las escenas. Estas son las escenas. Escenas a las que yo en la parte superior derecha puedo dar Clear All y mira, me borra todas las escenas. Ahora voy a buscar algo y ese algo es mi texto. Esto es a modo de ejemplo, por eso tomo esto. Lo copio, el cual sería mi guión. Lo pego y cuando lo pego, miren, comienzo a darme cuenta de cuántas me estoy pasando por tres palabras y cuáles de estas escenas están muy largas. Entonces, voy a quitar ese resumen simplemente para que me alcancen las palabras y voy a comenzar a separarlo con un Enter. ¿Sí? Y yo con doble Enter separo, lógicamente con mucho sentido, cada una de las escenas y cada texto se convierte en una escena. Entonces, aquí es donde ustedes también le ponen lógica y luego de hacerlo, ¿ahora qué van a hacer? Ustedes le pueden añadir voz automáticamente, que le subraye algunas palabras. Por ahora, miren que tengo la opción de gratis y que le incluya música. Aquí en la parte inferior le voy a cargar algunas palabras claves, biodiversidad, voz, el que ustedes deseen, que tenga que ver con el video. Luego pulsan Next y van avanzando. Ahora escogen ustedes qué estilo de video animado quieren. Por ahora, vamos a suponer que a mí me gusta este. Lo selecciono y él me va a crear el video animado. En estos momentos ya ha creado el video animado, está dividido en escenas. Escena 1, escena 2, escena 3. Mire, funciona mucho para lo explicativo y si ustedes consideran que estos elementos no les sirven, simplemente en la parte izquierda ustedes van a ir cambiando a esos personajes o van a ir cambiando según la actividad que deseen que este personaje haga. Es video animado y quiero que lo tengan presente. Ustedes lo pueden también manipular para ampliarlo. Lo pueden hacer más pequeño y bueno, la idea es que aquí conocieran la herramienta en otro video profundizaré. Al final simplemente pueden pulsar download o publicar para luego descargarlo o enviarlo a las redes sociales. Bueno, y la última herramienta que te quiero compartir se llama invidio.io. Entonces, yo ingreso de manera gratuita, me registro y básicamente cuando me registro y ya estoy adentro, yo puedo entrar al dashboard que es el escritorio y aquí en la parte de dashboard puedo utilizar plantillas, pero como la idea era decirles cómo la inteligencia artificial les convertía a texto a video, miren, selecciono esta opción de texto en video y simplemente selecciono una de las opciones que están acá. Vamos a suponer que esta me gusta, escojo aquí la ubicación, si la quiere según las dimensiones voy a utilizar la landscape que es tamaño como para video de YouTube, video rectangular y aquí le pego el script y listo, teniendo el script allí incluido básicamente aquí tú le vas a sugerir qué tipo de imágenes utilizar, pues para este ejemplo las gratis y crear escenas y qué es lo mejor, miren, él mismo me dice oiga, es demasiado texto para una escena, quiere que lo reorganicemos y uno le dice sí, sí, claro y le da yes y él mismo comienza a reorganizarlo o ustedes mismos pueden separarlos a través de enter y él les va a comenzar a generar diferentes escenas, entonces de esta manera van a poder utilizar este tipo de herramientas para convertir texto en video, vamos a pulsar crear escenas y listo, bueno, aquí tenemos mi video, acá tenemos el texto de las escenas mírenlo acá está dividido en escenas yo puedo ir pasando por cada uno de esos textos o escenas y también puedo editarlo ya teniendo el video entonces solo nos queda descargar acá en la parte superior dice download y pueden hacer su descarga como necesitan un video en buena calidad recomiendo 720 1080 ya es como para TV o Full HD pero se lo cobran mientras en 720 se ve súper bien y lo pueden exportar y este video al igual que las otras herramientas que les había compartido se puede descargar listo el video ya quedó recuerden que ustedes pueden editarlo pero bueno he cumplido cinco herramientas muy potentes yo me quedo con la primera porque me da el audio me da el video me da unos clips muy poderosos me deja importar y de esa les dejo en la descripción un tutorial muy completo donde la explico paso a paso así como te gusta bueno nos vemos en la próxima recuerden suscríbanse para seguir aprendiendo en equipo yo soy el profe Will y me encanta verlos por acá chao chao a o e e e Gracias por ver el video.